Algo ha pasado en Mesa Redonda que ha amanecido completamente enrejado. Cuéntanos, Tiffany, adelante. Compañeros, ¿qué tal? Buenos días. Y también a los amigos televidentes, así luce hoy día Mesa Redonda. Exactamente, estamos en Girón 1, totalmente enrejados. Pero no se tratan de estos cercos metálicos que solamente llegaban hasta una altura a la cintura. No se tratan de cercos más altos y que inclusive el espacio para que pueda ingresar una persona hacia esta calle, pues es muy angosto, como ustedes pueden ver. Una sola persona puede ingresar. No hay forma de que, digamos, algún ciudadano, algún ambulante con bulto ingrese a este espacio. Y esta medida se ha tomado justamente por las fiestas de fin de año. La Municipalidad Metropolitana de Lima ya ha tomado ya estas medidas. Esta iniciativa justamente para evitar el comercio ambulatorio, que lo hemos informado ya hace varios días. Y evitar de que los ambulantes, digamos, se posicionen en toda esta calle, que como ustedes pueden ver, hoy en día luce limpia, vacía. Pero cuando llegaba a las 10 de la mañana, compañeros, pues todo el panorama era un caos, ¿no? Los ambulantes invadían las veredas, las pistas, y eso es lo que está tratando de evitar la Municipalidad. Ustedes se preguntarán, ¿y ahora cómo ingreso a Mesa Redonda? Se ha cerrado, digamos, todo un cuadrante. Este cuadrante, digamos, es desde la calle Guayaga, Abancay, Nicolás de Piérola, y se cierra en Paruro. Todo ese cuadrante se ha clausurado, digamos, con estas rejas. Y los accesos peatonales y vehiculares son dos. El ingreso peatonal es en la avenida Abancay con Ucayali. Y la salida peatonal va a ser en Abancay con Girón Cusco. Mientras que el ingreso vehicular va a ser en la avenida Abancay con Girón Santa Rosa, ex Miro Quesada. Y la salida será en la avenida Abancay con Girón Cusco. Para todas las personas que, digamos, quieran llegar a Mesa Redonda a realizar sus compras, así es como ha tomado, digamos, la Municipalidad de Lima esta medida de restricción de accesos vehiculares y peatonales. Tiffany, estamos viendo en estos momentos que... También se han destinado varios puntos justamente para salida de emergencia y entrada, porque obviamente también se prevé esos puntos estratégicos con personal de la Municipalidad ante cualquier eventualidad. Sí, vamos a acercarnos, Fernando, a... Sí, hay un emolientero al que parece lo van a retirar, ¿no? Agentes de fiscalización. A ver, ¿qué está pasando? ¿Ustedes tienen, digamos, permiso por parte de la Municipalidad? Sí, señorita, tenemos permiso. ¿Tiene? Sí, tenemos permiso. ¿Cuánto tiempo lleva acá trabajando? Señorita, estamos trabajando a más de 30, 35 años desde el señor Andrade. Acá nosotros trabajamos con orden y tenemos permiso. ¿Ah, sí? Todo, todo, pero ahora no sé por qué a un momento u otro, porque tengo mercadería preparada, ahora nos dicen que no salgan y... ¿Qué va a hacer con esa mercadería? Yo pierdo. No, pero si tiene permiso la Municipalidad, ¿no deberían de retirarlo? Porque sí tenemos entendido de que sí hay permisos del municipio, pero para ciertos sectores. Que se retire, que se cambie de cuadra... A ver, ahorita, sí, pero lo que hemos pagado este año. Tengo resolución todo de este año. Ah, bueno, nos está mostrando los documentos el señor de que efectivamente tiene los permisos autorizados de la Municipalidad y que ha pagado este año también usted. Ahí está, señorita, lo que hemos pagado. Esto es lo que hemos pagado, señorita, esto es lo que hemos pagado. Ah, sí, miren, la presente no es... Ah, pero dice, no es autorización para el uso del espacio público. Ajá. Sí, pero así, siempre sale así. Este sale siempre así, pero... A ver... Eso es lo que queremos. Mientras vamos verificando, queremos consultar también a ver, a ver, algún funcionario. De un ratito, por favor. A las de fiscalización, ¿no? Buenos días, una consulta, solamente queríamos saber, ¿tiene permiso o no? ¿Qué le han comunicado el señor? Vamos a verificar, vamos a verificar y de acuerdo a ello vamos a proceder. Porque sí, sí tenemos entendido que algunos cochecitos, digamos, no tienen licencia de... Se va a verificar y vamos a proceder. Se va a verificar según lo que nos indica el funcionario de la municipalidad. Por lo pronto usted acá tiene su resolución, ¿no? De autorizaciones comerciales en espacios públicos, pero todo esto se va a tener que verificar con el funcionario de la municipalidad. Eso es lo que nos está comentando, compañeros. Claro, si todo está en regla, tendrán que dejarlo en este lugar, pero si no, retirarlo de esta zona, ¿no? Al emolientero, todavía está por confirmar los agentes de fiscalización de la municipalidad de Lima, Tiffany. A ver, ¿qué le dicen finalmente? ¿Se queda o se retira? Bueno, en este documento, compañeros, aquí dice, Autorización Municipal Temporal para el Desarrollo de la Actividad Comercial en el Espacio Público. Cada año renovamos, señorita, cada año renovamos, cada año renovamos y pagamos lo que... Claro, acá dice, ubicación, girón Ayacucho, cuadra 7, el giro que usted tiene es emoliente, quino a Maquizoya. Exactamente, señorita. Esta cosa es lo que nosotros, el señor Andrade, nos da una resolución, alcaldía, de lo que ha asumido el señor, pero ahora este señor... Vamos a ver cómo va a resolver toda esta situación la municipalidad de Lima, ¿no, compañeros? Bien, Tiffany, entonces nos has mencionado que es un cuadrante, ¿verdad?, que se ha cerrado en el mercado central a poco ya, pues, que arranque la temporada navideña. Ya, de hecho, están yendo bastantes personas a comprar, ¿no?, los regalos, los arbolitos. Pero, ¿y qué va a pasar ahora? Es la gran pregunta, ¿no?, con aquellos ambulantes que de pronto ya en estas o las próximas horas quieran ingresar hasta lo que eran hace pocos días sus puestos de labores. ¿Se va a reforzar en todo caso la seguridad? Porque vemos un panorama, claro, bastante solitario, pero tendría que reforzarse con más elementos de serenazgo y de la policía para evitar cualquier tipo de incidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, además, hemos visto al gerente de seguridad ciudadana, al señor Abdul Miranda, pero no ha podido conversar con nosotros, digamos, frente a cámaras porque necesita de una autorización por parte de la municipalidad. Y es importante que nos dé esa información porque el día de hoy así ha amanecido Mesa Redonda. ¿Qué va a pasar de aquí a unas horas? Claro. ¿Cómo va a actuar estas personas que quieran llegar hasta este punto con toda su mercadería? Exacto. ¿No? Exacto. Ya se ha visto muchos casos en donde se ha habido este enfrentamiento entre la autoridad municipal y los comerciantes informales. Sí. Tiffany, solo para que quede claro, ¿no? Estamos avanzando hacia Girón, Cusco. Ajá. Sí, sí. Sí, solo para que quede claro, ojo, ¿ah? No está restringido el acceso para los peatones o para aquellos ciudadanos que quieran ir a comprar a Mesa Redonda. La norma, la medida específicamente es para evitar que los ambulantes, el comercio ambulatorio, tomen las calles de esta zona de Mesa Redonda y, bueno, así evitar algún tipo de incidente o de emergencia que ya ha ocurrido, ojo, sobre todo en estas fechas cercanas a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Tiffany, si podrías recalcarnos, por favor, esto es muy importante, ¿cuáles son los puntos que, digamos, están bloqueados, donde no hay acceso y cuáles son los que sí se han habilitado para los peatones y también para el transporte público? Bien, en primer lugar, a todos los sobrevivientes que se están conectando, el cuadrante que se está restringiendo, digamos, el acceso a los ambulantes empieza desde Girón, Guayaga, luego todo Ancay, giramos por Nicolás de Piérola y termina cerrándose este cuadrante en Paruro. Ahora, son dos accesos, digamos, peatonales, donde estamos exactamente en Cusco con Abancay, como ustedes pueden ver, sí hay rejas, pero esas rejas que se pueden manipular, descerrar, abrir, ¿no? Hay presencia incluso de agentes municipales de tránsito. Claro. Y este acceso peatonal también será en Abancay con Ucayali. Ajá. Ahora, el ingreso vehicular, porque hay algunas personas que van a ingresar con su vehículo, pero ojo, si van a ingresar con su vehículo, tienen que estacionarse, digamos, dentro de una cochera, porque acá existen cocheras, no pueden estacionarse aquí en la vía pública. El ingreso vehicular será en Abancay con Santa Rosa y la salida será en Abancay con Cusco. Como estamos viendo ahorita en imágenes, como un vehículo está retirándose hacia la avenida Abancay. Vemos la presencia de un bus, ¿no?, de la Policía Nacional cruzando Abancay. Me imagino, suponemos que van a llegar hacia ese punto. Claro, la entrada va a ser por Abancay con Santa Rosa. Tenemos justamente la presencia de... Y la salida con la banca de con Cusco. A ver, Tiffany, estás con Abdul Miranda. ...de fiscalización y control. Tenemos una consulta en primer lugar. Se ha visto un señor que tiene su carretilla de desayuno. Él ha podido mostrarnos, digamos, un permiso de autorización temporal. Porque aquí sabemos que hay ciertos rubros que sí tienen permiso. No, a partir de la fecha, ni uno es autorizado. ¿Desde cuándo? Desde ahora a un mes, sino que les hemos dado un margen de... Temporalidad para que ellos salgan por mutuo propio a la vía pública. Pero ante su incumplimiento, nosotros estamos procediendo a respetar que las vías públicas tienen que estar liberadas de ambulantes. Ya no va a haber, digamos, comercio ambulatorio específicamente, por ejemplo, los molinteros, que tenían sus puestos. Ni molinteros ni módulos. O sea, para nadie, Tiffany. No tengo autorización. Para nadie, ¿verdad? Va a permanecer la zona así, tal cual. Tal cual. Esto empieza para que pueda, digamos, retomar la información. Compañeras y compañeros, a los televidentes, el cuadrante que se va a cerrar y cuáles son los puntos de acceso. Los cuadrantes que se van a cerrar son todo lo que es Guayaga, los principales Ayacucho, Estocusco, Andahuaylas, Paruro, Puno. Todo eso está restringido. No va a haber acceso al comercio en la vía pública. Ningún tipo de módulo ni ambulante. Tiffany. A ver, con respecto, hemos estado impunnos. Las rejas son diferentes, ¿no? Es completa, ¿no? Y solamente se ha dejado un espacio pequeño, pero para que ingrese una persona. Pueden ingresar. Lo que se está restringiendo ahorita en esta primera etapa es el tema de comercio en vía pública. No se está restringiendo el tema del acceso a las galerías porque tienen que venir a comprar las personas. Estamos siendo muy estrictos con el tema de que las vías estén liberadas. ¿Me acompaña, por favor, a Giron Puno? Sí, o sea... Porque en ese punto exactamente, en Puno, es donde se concentra la gran cantidad de ambulantes, ¿verdad? Y esto tiene como cumplimiento garantizar la seguridad. Lo hemos hecho para garantizar la seguridad porque ya me he cerrado donde estaba inmunado de ambulantes. Están retirando, mire, está retirando Tiffany al morrión. Bueno, pues ya les hemos dado una tregua, pero lamentablemente estas personas no han accedido a su salida voluntaria y hoy día hemos procedido al cierre total, ¿no? Son 15 accesos que se han restringido y posteriormente vamos a ser más drásticos con otro tipo de implementos que garanticen de que no ingresen los ambulantes a la zona de Mesa Redonda ni Mercado Central. Ahora, otro punto también es que muchas de las galerías suelen, no digo que todas, suelen alquilar su espacio para, digamos, para esos ambulantes, ¿no? Para que puedan guardar su mercado. Por eso es que nosotros ya hemos tenido una comunicación con los empresarios y se les ha dicho que nosotros vamos a ser muy drásticos al respecto y ellos no pueden permitir que los ambulantes, darles facilidades para el comercio ambulatorio en la zona. ¿Qué va a pasar con esos ambulantes que copaban ese espacio y siempre vemos el panorama que migran a otras calles? Por el momento nuestra prioridad es cautelar Mesa Redonda porque ante cualquier siniestro o eventualidad las vías tienen que estar liberadas. Posteriormente vamos a ir avanzando porque este es el primer plan piloto que tenemos y ahí definitivamente es controlar todo lo que es el centro histórico de Lima. Compañero, sí. Sí, claro. Justamente te quería mencionar, ¿a dónde se van a ir todos estos ambulantes, los emolienteros, los que venden yuquita, papita con huevo, huevo de codorniz? ¿Dónde se van a ir? Porque finalmente en las próximas horas ellos podrían estar tratando de ingresar, ¿verdad? Con su comercio, ¿no? Con todo el comercio ambulatorio y van a tener que ubicarse en algún punto. Ojalá haya una planificación para que de pronto no tomen la avenida Abancay. Y una consulta adicional, por favor. ¿Esta medida es temporal? ¿Hasta cuándo se va a extender o ya va a regir a partir de hoy en adelante? ¿O ya va a regir a partir de hoy en adelante? De hoy en adelante. Porque Mesa Redonda no solo nos vienen a comprar pronto navidad si no es todo el año. Ahí viene la campaña escolar, vienen esas fiestas patrias, el Día de la Madre. Entonces lo que vamos a cautelar es que las vías estén liberadas de comercio en la vía pública. ¿Eso de ahí, por ejemplo, solamente para culminar, compañeros? Esa es otra modalidad que después vamos a atacar, que es el tema de los recicladores. No es el segundo... Son recicladores que están autorizados, pero también están desordenados y los vamos a ordenar. Quisiera ceder la palabra al señor Abdul Miranda, que es el gerente de Seguridad Ciudadana, porque fiscalización cautela de que el comercio en la vía pública no se instale en los ambulantes, pero contamos con el apoyo de Seguridad Ciudadana y también con el apoyo de la Policía Nacional. Si cerramos con el señor Abdul Miranda, compañeros, nada más. ¿Qué tal? Por garantizar también la seguridad de su personal, que a veces va a haber un enfrentamiento en cualquier momento, no lo queremos, pero ya se ha visto en varias ocasiones. ¿Cómo lo van a evitar? Definitivamente puede haber una reacción de personas que están al margen de la ley, al margen de las disposiciones municipales, como es la invasión de las vías públicas que hemos visto en nuestros últimos días. Y la gerente de fiscalización ha sido bien clara en dar esta declaración. Las vías están cerrando estos accesos, se han puesto estas rejas para evitar que personas que están incumpliendo las disposiciones municipales de invadir las vías públicas, lo hagan. Estas medidas van a continuar, es una disposición que hemos tenido en una reunión con nuestro alcalde, para evitar y dar seguridad a los miles de ciudadanos, no vienen cien, vienen miles de ciudadanos a realizar sus compras. Ellos tienen que hacerlo con la mayor tranquilidad y la mayor seguridad. Hemos coordinado con la Policía Nacional para evitar cualquier discusión, cualquier problema con personas que puedan poner alguna resistencia. La Policía va a estar con nosotros. Gracias. Compañeros. Bien, gracias, Tiffany. Vamos a poner nuevamente el mapa, ¿no?, para reiterarles a nuestros amigos televidentes cuál es el cuadrante que implica este cierre, ¿no? Toda la avenida Abancay, a ver si me ayudas ahí, Fernando, porque no veo bien. La salida de la avenida Abancay y, ojo, el ingreso peatonal, atención, va a ser la entrada por la avenida Abancay con Ucayali y la salida por la avenida Abancay con Girón Cusco. Mientras que para los conductores, ojo, el acceso vehicular, el ingreso será por la avenida Abancay con el Girón Santa Rosa, ex Girón Miro Quesada, y la salida será por Abancay con el Girón Cusco. Luego, reiteramos, los peatones, aquellas personas que deseen hacer sus compras por Navidad, por Año Nuevo, pueden ir a Mesa Redonda. Se ha restringido el acceso solo para el comercio ambulatorio, que, insisto, no sé dónde se va a ir. Ojalá se haya planificado eso con anticipación, pero ya está hecha la advertencia. Lo que también tiene que planificarse es la entrada y salida de la mercadería, ¿no? Carga y descarga de los mismos comercios y aprovechar esto también para fiscalizar cómo están los locales y los depósitos, ¿no? Porque muchos comerciantes aprovechan y rellenan sus depósitos porque, como saben que tienen mucha mercadería que se mueve en esta época, pues están allí con el stock al máximo y eso también es un peligro, ¿no? Así es. Bien, gracias a Tiffany.